¿Cuántas veces usted ha ido donde su médico y le ha dicho, la diabetes es para siempre, no se puede revertir y tiene que tomar medicación para toda la vida? Y le han dicho también que la diabetes es hereditaria. Si es hereditaria, obviamente hay que tomar medicación para toda la vida. Hoy se puede revertir, no es curar, se puede revertir, dormir la enfermedad y sobre todo, detener las complicaciones de ceguera, amputación, problemas renales que muchas personas ya van llevando. Hoy tenemos una invitada muy especial, porque cuando una médico, sobre todo pediatra, entra al programa de medicina y estilo de vida de cualquier especialidad, es un honor para nosotros, porque realmente puede ayudar a otros pacientes más. Véngase, mi querida doctora. Mi querida doctora es la doctora Jenny Panche, es pediatra, oriunda de Ibarra, ¿no es cierto? Buenos días, doctor Marquito. Doctora, muchísimas gracias. ¿Qué pasó con usted? ¿Cómo empezó su problema de salud? Bueno, doctor Marquito, hace algunos meses, también la carga de trabajo, una alimentación inadecuada. Comía en las noches. Comía en las noches, el exceso de trabajo, puede ser que no tenía una alimentación que tenga que ser basada en plantas, comía a deshoras, dormía a deshoras. Entonces... ¿Un desayuno suyo cuál era? Un desayuno mío era un vaso de leche y una unidad de pan, nada más. ¿Y en la cena? La cena no, pues como ya estaba más tranquila de todo el día de trabajo, pues merendaba ya súper tarde, tipo nueve de la noche y una cena un poco consistente. Ya. Y aquí en el día no pude alimentarme de una manera adecuada. Claro, aprovechaba en la noche. Aprovechábamos en la noche. ¿Sus niveles de glucosa empezaron a subir hace cuánto tiempo? Mis niveles de glucosa cinco meses antes de entrar al plan, doctor. O sea, usted entró ya como diabética. Prácticamente. O sea, ya entre diabetes y prediabetes, ¿no es cierto? Así es. Pero más diabetes. Ajá, una hemoglobina glicosilada ya en valores altos. Ya. Una glucosa que pese a que trataba de hacer ejercicio. Comer todo pero poquito. El que comía todo pero poquito, así es. Según yo caminaba y con eso estábamos bien, pero veía que no nos daba resultado. Pero espera, doctor, aquí hay una anécdota. Usted hizo cuatro años de pediatría, ¿no es cierto? Así es. Como posgrado. Sí. ¿Les hablaron de nutrición en el posgrado? Sí, realmente la malla curricular que teníamos en pregrado y posgrado no nos daba una materia como nutrición como tal. O hábitos saludables, o estilo de vida. Sí, solamente se topaba puntos pero muy por encimita. No teníamos realmente algo que nos hable de nutrición como fundamentos. Así es que veíamos también lo que nuestros médicos anteriores iban haciendo en su práctica diaria. Iban aprendiendo. Nosotros íbamos aprendiendo eso y lo íbamos indicando a los pacientes. A ver, glucosa alta, presión alta, ¿no? No, presión alta, no. Ok, glucosa alta. ¿Qué pasó con colesterol, triglicéridos? Elevadísimos, doctor. Elevadísimos. De la misma manera, las pruebas de función hepática elevadas, que ya nos hablaba de un hígado graso, una ecografía que ya me daba un hígado graso también. Usted estaba con peso, usted estaba con una obesidad tipo 1, ¿no es cierto? Sí, doctor. ¿Cuánto mide usted, querida? Yo mido unos 56. ¿Y pesaba cuánto? Estaba pesando casi 81 kilos. ¿Dolores de espalda, alguna cosa? Claro. Sí, doctor. Empecé con unas atalgias, un dolor en el miembro inferior izquierdo, bastante fuerte. Tenía que tomar analgésicos, incluso inyectarme porque al final del día ya era fuerte el dolor. A ver, analicemos cómo vino y sobre todo cómo salió. Un peso de 80, casi 81 kilos. Así es. Midiendo unos 57. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto pesa, doctora? Bueno, al salir del plan terminamos más o menos con... 5.2, son unos 6 kilos menos. Sí, 6 kilos. Este tiempo que salí del plan, este mes, 2 kilos menos. O sea, está con 8 kilos menos. 8 kilos menos, sí. Ok, vamos, aumentó su masa muscular, aumentó su masa muscular y eso es súper importante, doctora. En los niños y en los adultos aumentar masa muscular para que baje la glucosa. Hemoglobina glicosilada, la mayor fue 6.8. Sí, 6.8. En esto, cuando usted entró estaba 6.2. Todos, acuérdense que 6.5 o más de 6.5 es diabetes, ¿cierto? Y salió en 5.8. Así es, doctora. O sea, ya no era diabética. Ya no, e incluso en unos exámenes ocupacionales que me los practiqué, mi hemoglobina glicosilada está en 5.1 ahora. O sea, revirtió. Revirtió. Pero la idea es que si no hubiera hecho esto, hubiera tenido que tomar medicación y seguía con el dolor de la espalda y seguía con las fasciculaciones y el amortiguamiento de la cara. De la cara, sí. Interesante, colesterol. ¿247, doctora? Sí, doctor. ¿247? 247. Triglicerios, 280. Wow. Su colesterol debe haber bajado más, ¿no? Sí, doctor. ¿En cuánto está ahora su colesterol? En 160. ¿En serio? Sí. ¿De 247? Bajó a 160. Ok, ¿qué le dicen a eso? No, todos me preguntan que qué estoy haciendo, cómo me ha bajado tan... Porque estábamos observando los exámenes del año anterior. Ah, estaban comparando. Ajá, haciendo un estudio comparativo de esto y se vio que ya en ese entonces ya se encontraban en valores altos ya mis triglicéridos, ¿no? Sí, y los triglicéridos estaban en 280. Sí. Entonces habla de un hígado graso y eso que no vemos las transaminazas y todas las sustancias que produce el hígado cuando está enfermo en mayor cantidad. Perfecto. Y tenía también un hipotiroidismo que eso sigue tomando medicación. Así es. Ahora, doctora, una vez que pasó esto, hoy, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que ha cambiado para mejorar todo esto? Realmente he cambiado toda la película. Toda la película. Estuvo buena, doctora. Porque en cuestión de la alimentación, yo era de las personas que me jactaba, que comía bien. Entre comillas. Entre comillas. Me jactaba, que me alimentaba bien porque yo decía, no, yo como ensaladas, no tomo las cosas con azúcar. Y estaba así. Y estaba así. Entonces ahora veo que mi forma de alimentarme estaba totalmente mal. Mi desayuno, sumamente pobre. ¿En serio? Ahora, cuando usted empezó, querida doctora, ¿al cuánto tiempo se comenzó a sentir bien? Tomando en cuenta que el grupo de la doctora, todos fueron por Zoom. Nadie fue presencial. Todos eran de provincia o inclusive fuera del país y les fue bastante bien. ¿Al cuánto tiempo usted comenzó a experimentar bienestar? ¿El dolor de la ciática, los problemas de la cara? Sí, más o menos en un lapso de dos semanas. ¿A las dos semanas? A las dos semanas. ¿Qué pasó a las dos semanas, doctora? Dos semanas, pues, empecé a, le decía a mi esposo, ya no tengo el dolor de la pierna porque él siempre me... ¿Su esposo es médico, no? Mi esposo es médico. Es radiólogo, creo. Es radiólogo, sí. Entonces, él incluso me tenía que inyectar, ¿no? Me había hecho también rehabilitación y todo para la ciática, pero... ¿Rehabilitación también? Sí, también. Pero mágicamente, dos semanas. Pero, doctora, en el plan hay ejercicio y Jairo es el que le saca el aire haciendo ejercicio. Sí, realmente, sí. ¿A pesar de eso, mejoró? Sí, bueno, cuando ingresamos, Jairito, que es quien nos ayuda con el deporte, nos dijo, aquí todos van a hacer ejercicio. Así es. Y realmente, yo veía que personas de más edad que yo estaban en el plan, ¿no? Y mi primer pensamiento era, no, pues, si ya tienen más edad va a ser un poquito complicado. Pero realmente, Jairo, se daba modos y si alguien, qué sé yo, decía, no, es que me duelen las muñecas, tengo un problema acá, listo, usted va a hacer tal ejercicio. Y Jairito se daba la forma y era como un ejercicio individualizado. Así es, es que debe ser así. Entonces, cada uno iba haciendo de acuerdo a las capacidades de cada uno. Así es. Y creo que todos, como usted dice, que tomábamos por son las clases, nos fue extraordinario, porque Jairito, eran ejercicios sumamente suaves, bien al inicio, fuimos subiendo la intensidad, pero todo rendió. Y ahí usted se dio cuenta que el comer todo, pero poquito en nutrición y que el solo caminar. No, no, para nada. No, ¿cierto? Para nada. ¿Qué es la medicina del estilo de vida? Es una especialidad médica basada en evidencia que utiliza la alimentación, el ejercicio, el sueño, hidratación y hábitos correctos de vida para revertir enfermedades crónicas. ¿Quiere revertir su hipertensión, revertir su diabetes, bajar de peso y tomar menos medicación? Nosotros te devolvemos tu salud. Llámanos o visita nuestra página web. Yo te cuido. Ahora, aprovecha usted que está aquí, doctora, como médico, médico internista de niños o médico pediatra. ¿No se le hizo difícil? Porque los médicos dicen que solo con comida o solo haciendo ejercicio. ¿Cómo así entró al programa? Bueno, doctor, nosotros con mi familia, con mis padres, le hemos seguido casi desde siempre. Siempre hemos visto su programa. Y incluso ya cuando empecé con todo este tipo de malestares, empecé a pensar en otro tipo de opciones que me ayuden, que sé yo, una cirugía, un balón. Cirugía bariátrica, un balón gástrico. Sí, no sé, dietas un poquito como más rigurosas, digamos, por el estilo, ¿no? Pero conversando con mi esposo me decía, no, o sea, vamos por la lógica, empecemos desde el principio. Porque todo procedimiento, si no tiene un seguimiento adecuado, una alimentación adecuada, vamos a regresar a lo mismo. A mí mismo, exacto. Entonces, empezamos por eso, empezamos por la alimentación. Y bueno, y no solo es la alimentación, es un sinnúmero de piezas que tiene que irse tomando. No comer en la noche, acostarse temprano. Exacto, todo lo que hemos aprendido en el caminar de estos dos meses, que al final todo tiene una lógica. Y como médicos igual nosotros hemos ido viendo, experimentando, leyendo, incluso documentándonos. Porque como médico uno nunca termina de estudiar y siempre tiene que seguir, seguir investigando. Y hemos ido viendo todas las pautas que nos van dando en el plan y todo tiene lógica. Doctora, como médico, me imagino que sus pacientes. Bueno, los pacientes realmente son los papás y también los niños, porque realmente son los papás los que van. ¿Les ha recomendado este tipo de alimentación, estos hábitos, una vez que usted ha mejorado así? Sí, pues antes también eso era algo que no me sentía yo cómoda en la consulta. Porque me parecía que yo, encontrándome un mal estado de salud, ¿cómo puedo recomendar algo a mis pacientes? O sea, porque no estoy educando con el ejemplo. Así es. Entonces, al optar por este tipo de alimentación, también he podido ayudar a los pacientes. Porque lamentablemente, bueno, los niños son lo que los padres les enseñamos, son unas esponjitas. Entonces, si nosotros les educamos a los padres correctamente, como yo les suelo decir, el niño, él no puede salir a comprar dulces. El que lleva los dulces a la casa son los papás, los abuelitos. Exacto. Y si es que los padres no tenemos un adecuado estilo de vida, pues los niños también van a crecer de esa manera. Lo lindo con usted, querida doctora Jenny, es que a través de usted llegamos a mucha gente que ni conoceremos, con las recomendaciones y todo. Ahora, al final, me hablaba de su piel. ¿Qué cosas bonitas usted sintió y qué cosas ha cosechado al final del programa? ¿Cómo estaba antes y cómo está hoy? Bueno, doctora, el equipo que tiene usted en Hace un Nuevo Estilo de Vida es un equipo multidisciplinario, que no solamente se preocupa por la parte física de la persona. Tenemos también el apoyo psicológico, que creo que es un punto fundamental en este tipo de programas. Porque el sentirse acompañado, el sentir que alguien está con nosotros ahí, 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 hace que uno no se olvide de hacer el plan. O sea, sabe que uno tiene que mandar su fotografía y que si tal vez en algún momento sintió, qué sé yo, tristeza, algún sentimiento difícil, pues puede ir a la doctora Silvanita. Y ella siempre está presta para darnos una palabra de aliento, para explicarnos las cosas de alguna manera. O sea, no es, tome, aquí está la hojita, tome, vaya, haga la dieta. Sí, no es todos del grupo, todo esto y se va, no. Al contrario, más bien es un apoyo que, como yo le decía a ella, aprendí también a quererme a mí mismo. Porque muchas veces el ritmo de trabajo, yo soy madre de dos niños también, es difícil, es difícil todo. Y como médico es complicado, pero en cambio a través de ella asimilé el que uno también debe preocuparse por uno. Entonces, doctora, usted mejoró su glucosa. Así es. Bajó de peso. Así es. Colesterol triglicéridos abajo. También abajo. Hígado graso ya no hay. Ajá. No toma medicación para diabetes. Su piel. Perfecta. Mejor. Elástica, sedosa, muy bien. ¿Antes no era así? No, por el tema mismo del hipotiroidismo, pues una piel más seca, como que con problemas ahora, no. ¿Sorprendida todavía? Sorprendida todavía. Sí, porque bueno, del plan salí hace un mes. Son como tres meses que he podido recorrer con este nuevo estilo de vida y me siento muy, muy contenta. Qué chévere, doctora. Para mí es un honor, doctora, primero que ha hecho el plan como médico pediatra y su esposito radiólogo. Y sobre todo que ahora está haciendo recomendaciones de estilo de vida saludable a sus pacientes chiquitos, a sus papás. Dios le pague por venir desde Ibarra, estar aquí con nosotros. Muchas gracias por estar con nosotros. A usted, doctor Maldito. Estoy muy en cuenta. Usted quiere más información de cómo pueden revertir su diabetes. No necesita estar tomando pastillas toda la vida, ni insulina, ni pastillas para la presión, ni colesterol, ni para los triglicéridos, hombre. Dese la oportunidad de este nuevo año. Aquí están los números donde usted puede llamar este nuevo año. Ya regresamos. Amigos y amigas, quiero alertarles. Siguen utilizando mis fotos, mi imagen para vender productos que no tienen ni registro sanitario. No sabemos qué principios activos tienen, no sabemos los efectos secundarios que tienen y sin embargo usan para supuestamente diabetes, hipertensión, para bajar el colesterol, para el cabello, para las varices. Dice, yo no vendo ningún tipo de productos. Usted ha visto aquí en el programa lo que hacemos es retirar medicación. No se deje engañar. Inclusive ya se hizo una denuncia en la fiscalía y nos hemos dado cuenta que el negocio no es solo vender las cremas o las pastillas. ¿Saben cuál es el negocio? Saber su crédito, saber dónde vive, extorsionarlo y quitarle la plata del banco. No se deje engañar. Yo personalmente no vendo ningún tipo de medicación. Alerta.